Quisiera matar, me reconozco que sin ti no vivo, sin ti no muero. Más que no me está en el cielo, no me, y de tu lado tengo Dios, perdóname. Cuando siento dejecer en mis brazos, cuando he estado ante tu desmudez. Y yo lo siento, sigo siendo tu estaba, quien sigo en tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no, la que siempre te dé listo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu estaba, quien sobra que brilla mi mata, aunque a veces se me diera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu estaba, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no, la que siempre te dé listo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu estaba, sigo siendo tu niña mi mata.